La Policía Metropolitana Ibagué hace algunas recomendaciones especiales para el encuentro deportivo de fútbol entre Colombia y Perú, lo cual deben tener en cuenta, amigos ciudadanos, dónde deja su vehículo mientras observa el partido. En lo posible, déjenlo en su residencia. Que la fiesta del fútbol no se convierta en una tragedia. Hacemos el llamado a la tolerancia y moderación en el consumo de bebidas embriagantes. Al comprar licor, verifique su estado que no tenga impurezas, que sus etiquetas y estampillas estén en perfecto estado. Y recuerde que se tiene previsto algunos dispositivos de seguridad en puntos específicos de las diferentes comunas, con el fin de prevenir la comisión de cualquier delito, especialmente de hurto, las riñas y que los ciudadanos no conduzcan bajo el efecto del alcohol o sustancia alucinógena. Todos los hombres y mujeres que integran nuestra unidad policial estarán comprometidos con la seguridad para que los habitantes de la Metropolitana Ibagué disfruten seguros y en paz.